La categoría sub-13 del Municipal Pérez Celedón está trabajando para comenzar el campeonato de la UNAFUT previsto para el próximo mes. La idea es tener los mejores jugadores en estas ligas menores y que se comience a trabajar con una idea única dentro de la institución guerrera. Jalar a otros chicos que tengan bastante proyección, esta es la idea, o sea, obviamente si un chico tiene buena proyección, es muy importante jalarlo para el Municipal de Pérez Celedón para que participen en lo que es este campeonato de UNAFUT de primera edición que es un nivel muy competitivo. En febrero está previsto el comienzo del torneo avalado por la Unión de Clubes y por estos días se están viendo futbolistas y realizando fogueos para llegar en buen nivel al arranque del certamen. Esto está para iniciar ahora el 24, aparentemente el 24 por esa fecha de este otro mes, entonces por ahí ya estamos yendo a los pueblitos a jugar y para donde salen chicos sumamente importantes, pero a veces por la lejanía y a veces no es nada fácil, pero vamos a estar luchando siempre para jalar chicos de otros lugares que tengan buena proyección. Y es que hay campo todavía para más jugadores dentro de la institución. Aquí uno puede inscribir hasta 25, de hecho ahora tenemos aproximadamente unos 16 que están como para campeonato, pero digamos si hay más chicos obviamente los vamos a jalar porque sí es importante, ya que es un campeonato bastante duro, pero sí. La parte física se está trabajando fuerte para llegar a tono a la primera jornada del campeonato de la categoría. Estamos trabajando, ahora estamos trabajando los martes aquí lo que es lo físico, o sea estamos metiéndolo un poquitito porque a ellos tampoco les puede meter mucha intensidad porque vamos llevándolo poquito a poquito para que ellos vayan viendo la idea porque digamos cuando llegamos a esas canchas, la liga, heredia, que son canchas muy duras, nos pasa factura la parte física. Entonces es importante que ellos vayan aprendiendo que es muy importante la parte física para ellos. El Pérez quiere ser protagonista en todas las divisiones.